Deja que hable, deja que hoy te cuente Como quema que te bajas, entre lágrimas me duele Déjame verte, una despedida Y ya me quedo en este infierno el verbo que me olvida Y ya me quedo en este infierno el verbo que me olvida Que no nos dejes ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste y dígame Que sea lo que debo hacer, aunque a mi me toquete Recuérdame, ahora que tu piel te hace fundido con su piel Su mundo gira en torno a ti, y tu no piensas volver ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas ir? Vayas donde vayas, entre ya no puedo hacerse irte ¿Cuánto me amas? Ven, dime, no, besa como el sol Dime que aún no te ha tocado como tú siempre ¿Dónde lo hicimos? Párate los pies al segredo que nos controla Que no nos dejes ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste y dígame Que sea lo que debo hacer, aunque a mi me toquete Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundido con su piel Su mundo gira en torno a ti, y tu no piensas volver No te atrevas a decir que siento que no te atrevas a decir que siento Los sueños